Todos los chicos mirarán cuando camino junto a ti No quiero que me vean, me abrumas y voltean No sé qué es lo que debo hacer Yo solo quiero estar bien, ser una chica más normal Al que enfado ser genial, la culpa es de mamá Pues ella fue la que me hizo así Lo que yo quiero lo tomo, incluso si tú quieres algo Mis manos ya tienen los cheques, dudas los cheques no mienten Espero de ti lo más grande por mí, míreme bien I'm toxic, you love me, I'm foxy Largo es el camino que recorro, Blackpink forward, yo going El norte, sur, el sueste, lo que quieres, I point Lo que tengas, no paseo, todo siempre fácil Es que tal vez sea una bad girl Si me odias o te gusta, no me importa When the bass drop, it's under the band, girl Me como quien eres, am rules ie, ie,ie,ie, yeah Ya no sé qué hacer sin ti Rompa, pompa, pompa, pompa Yeah, 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 yeah Rompa, pompa, pompa, pompa Ya no sé qué hacer sin ti Rompa, pompa, 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 pompa Quiero el más fuerte atrapar, siempre tan obvio mi amor Dame y dame acción, sigue aferrado a nunca perder De nuevo caerás, prendido a mis pies Un gran sentimiento clavado en tu pecho se eleva en el cielo que nunca podrás acceder Al final, el mentir es normal, de los dos da igual ¿Y qué? ¿Y qué? Sé que yo dejaré de pensar, solo en ti, so sorry No lo siento, que debo ser No me conoces realmente, si tú quieres probarme, tendrás que intentarlo ¿Crees que lo tienes muy fácil? I'll wait till I do, when I hit you with that do-do-do-do-do Yeah, yeah, yeah Ya no sé qué hacer sin this Rompa, 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 rompa Yeah, yeah, yeah Ya no sé qué hacer sin this Rompa, 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 rompa Pa, 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 pa